Ay, mi gente, digan que lo que es, ando con chiquitas a Oco y con Pepito, ustedes la conocen, ¿verdad? Estamos aquí en San Cristóbal de Zacatao, cualquier vaina, si no vamos para el Junte, que estamos pelados con un hospital. Miren, tengo que ir para el Junte, amor, tengo que ir. Dale, dale, ¿eso me la debito duro allí? De nosotras. Dale, ¿qué es lo que? Estamos aquí en San Cristóbal, Pepa. En un monte que es San Cristóbal. Ya, bueno, hasta nos quedamos por gasolina. Siempre nos quedamos, Pepa, lo malo que nos grabamos. Chiquita, llegaste a los 160.000 ya. Eh, chiquita. Chiquita, llegamos a los 160.000 ya. Gracias, papá, Dios. Tú llegas a los 200 antes de que se vaya el año, ¿verdad? Con Dios, ¿cuándo se puede? Cuando tú llegas a los 200, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Ah, mi hermano me dijo que me va a comprar una cadena de oro. ¿Una cadena de oro? ¿Cuánto tienes, dos de plata? Está bien ahí ya. No, la de oro. Está más limpiecita, chiquita, y de todo, tú. Ay, me estás molindo a brillar, mi amor. Te está yendo bien en la promo. Mira, muchacha. Tú ves una preta. Te está yendo bien en la promo, ¿no, divarero? Cuántas semanales. Mira, chiquita, y claro, ¿qué? Andan unos rumores por ahí. ¿Cuáles rumores? Ahora hablo de eso con Pepa, lo hablo contigo, Pepa. Pepa, tú sabes que tuviste el contenido que yo subí con Yariel. Háblame, dime que tú, que desmentiste algo. Tú dijiste que el pana como que habló mentira. ¿Qué fue lo que él dijo? Eso es frío. ¿Eh? Eso es frío. Pero dijo mucha mentira ahí. ¿Tú crees un hablador, lo es loco? Sí. Ya, loco, te están desmentiendo aquí. Y claro, ¿qué, Pepa? Vamos para los 300.000 ya. Claro, amor, con Dios por delante, todo se puede. Claro que, yes, para los 300.000. Está más bonita, Pepa, tú, de un tiempo para acá. A brillar, amor, que me están poniendo, amor. Coño, yo siento como que con la gente aquella que tú estabas, como que te tenían atrasado. Tú estás más bonita ahora. Es brillando, amor, que estamos. Es eso. Brillando, amor, que sea. Y viene otro teléfono nuevo. Es verdad, Motorola. ¿Tú crees que yo soy igual que tú? Yo no tengo, yo tengo un iPhone 13. ¿Tú crees que yo soy igual que tú, amor? Y que cuando suena, suena, bling, bling, bling. Déjame verlo. El Q de sus cuatro cámaras tiene. 13. Tú no puedes hacer ese paquete, yo sí. Háganlo ustedes de ese paquete. Ven, vamos a hacerlo, amor. Con tres cámaras y dos. Ese es fío y ese no sirve. Toma el mío, ve, toma el mío, ve, para que sea igual. No, no va a confiar a nadie. Toma, toma. Dale. Amor, de la alabama. Sí, te voy a contar ese. No, yo tengo los míos también, mire, yo no te he quedado. No, mentira. Eso de él que se lo pasó. ¿De quién? ¿Quién es ese que está en la foto ahí? Él. ¿Quién es ese que está en esa foto? Tú estás gordo y él está flaco. Ah, yo era flaco. Desbloquealo. Pero yo estoy más bueno que él. Desbloquealo. Yo estoy más bueno que él. ¿Debloquealo? Mira. Oye, el que es 0808. Dígamele. Hasta yo, venga, mamá. Y que lo desbloqueo. No lo desbloqueo, mire. Mira, lo desbloqueo. Mira, hija Blador ahí donde está en llamada. Au. Soy Yari. Esa hija Blador. ¿Con quién ella tú está hablando? Soy Yari. Mira, se me vaya a pie. Él no anda con nosotros. Se me vaya a pie. No me grabe. No quiero hacer ese muchacho. Oye. Y eso pasó de moda. Ya hay otro. Eso es lo que tú estás hablando. ¿Eso no es de moda? Eso no es de moda. Eso está bien por ese bueno. Primo. O sea, no lo botan a él. Mira, Ana de Lambona. Mira, mira, el que la han beso, ¿sabes? Es una lambona. Pero ese forro está como... ¡Qué hermoso! Dice quién es ese teléfono. Yo lo necesito. Si yo pensaría que él no va a ser en el que estaría entonces. Ah, no lo grabe, no lo grabo. Él no va a brillar conmigo. Entrevista con Chiquita y Ariel. ¿Qué es Ariel ni Ariel? Justo lo vemos con el segundo apoyo. Yo no conozco a esta gente. Un plazo a la tarde, doctor. Oye, si este contenido se mete a los 200.000 views, yo luego voy a hacer el contenido con Chiquita y Ariel. Ay, si ustedes son locos. 200.000 views y 10.000 likes. 200.000 views y 10.000 likes. No, no. Eso no, yo tiene novio. 200.000 views y 10.000 likes. Y vamos a hacer el contenido. Ella hablando su versión y él dando su versión. Yo sé que... Mira, mira. Mira, mira. ¿De verdad? Ah, pero él se levantó con el flow, pues. Güey, mi gente. Mi gente. 200.000 views y 10.000 likes. Y voy a hacer el contenido de Chiquita y Ariel. Chiquita dando su versión y él dando su versión. No es difícil. No es difícil. Va a tener que buscar a la otra chiquita. No le pare. Yo busco la doble. No le paren a nada. Busco una que se parezca a ella y la meto ahí. Güey, pero... Ustedes metieron... No le dicen para venir. No. No. Ustedes, ustedes me le están metiendo mala vibra el contenido. Es de él en banda eso ya. ¿Qué es lo que está diciendo? Escucha lo que está diciendo. Yo no, yo no quiero escuchar nada ya. Ay, mi madre. Dime, amor. La rusa. Lo digo. Cuéntame en banda mi con eso. Dilo. La rusa él dijo. Lo dijo. Él fue que lo dijo. Yo lo escuché aquí. Ay, yo lo escuché aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. Ay, mi madre. Buen señor, amor. Ay, amor. Que hasta la negra, amor. Dígame. Dame dos. Mira. Mira. Ey, pero el contenido era un día con Chiquita y Pepa. Fuérate. Dame a puta. Ay, mi madre. Ay, mira. Ven a escuchar. Se juntan las dos. No, no. Deja que te la enseñe. Ven para acá, ven. Ven para acá. Ay, mi madre. Chiquita, yo tengo hambre. Yo también. ¿Qué tú quieres comer? Mira, mira, mira. Aquí lo que te trajeron. Ay, yo no quiero comer más frito. Y esa foto. Yo me voy a poner una mate placa. ¿Y el pollo de allá? El hueso. ¿Qué es el pollo, Pepa? ¿Eres pollo, Pepa? La prende, o el loco. Vas a usar la ropa. ¿Verdad, mamá? El hueso, pero ojo está más malo. Vale, ese pollo es de ayer. El hueso. Esa es la razón de Dios, porque... Dejame escucharla. Esta persona me llamó y me dijo. Escuchale. El micrófono estaba ahí mismo. No, es mentira. No se ha escuchado. No se ha escuchado. No se ha escuchado. Corta eso. No se ha escuchado. No se ha escuchado eso. No, mira. Ay, Dios. Siento de la razón de... Ve acá, ve acá, pero... Oye. El micrófono está ahí, mamá. Ya, yo no te quiero seguir hablando de ese tema, porque yo... No, el micrófono. Yo te voy a decir la verdad. A mí, cuando yo no quiero que me hablen de algo y me sigan hablando de eso, yo me bloco y quedo feo. Claro. Y yo te entiendo, yo te entiendo. Pero, Rosa, ven acá. Tú sabes que chiquita es una chamaquita bacana. Y ustedes, amiguitas, ¿por qué tú no le dijiste a ella desde el principio que tú estabas matiendo mano con él? Sí, pero que yo ni siquiera hablo con ese niño, Dios mío. ¿Tú estás loco? Ah, pero tú estás diciendo que él es mentiroso también. Claro que él es un buen mentiroso. Ya, pero tú no me eres bonito, amiga. Es que a mí no me interesa con quién es el médico. Es que no, porque... Pero cuando las personas no te importan, ya a ti no te importan ni siquiera la vida de él, lo que es lo que es así, lo que deja de hacer. No, mi amor. Pero tú viste lo que él dijo en el contenido, ¿verdad? Lo que fue lo que él dijo, porque yo ni vi eso. A mí me dijeron. Ya. Ella y yo, somos... Ya no estamos empezando a ser a mí, estamos hablando heavy, ¿verdad? Y estamos en el mismo team. Y eso se ve feo. Yo estuve con una persona de ese team y creo que ellos dos se conocen. Entonces, con él lo van a... A mí me metieron en una llamada con él, una muchacha ya, bye. Ya. Damos un abrazo. Mi gente, esto fue un día aquí con Chiquita y Pepa. Estamos aquí en San Cristóbal. Ando con Divertido TV. Yo lo dije. Yo quería ir a Pepa montando bicicleta. Ah, ven Pepa, montando bicicleta, ven. Un par de segundos. Güey, préstame una bicicleta de esa, amigo. La que tenga freno. Chiquita, coge una. Toma, Pepa. Ven, amor, vamos a coger la bicicleta, ven. Toma. Ven, man. Dame, mire a Simon. ¿Cuál es que tú vas a montar, Pepa? La Pepa, la que está en careta, ¿eh? Está bien, vamos a dejarlo aquí el contenido. Toma. Gracias, amigo. ¿Usted cree que es para allá arriba? ¿Aquí vamos? Nos vamos en el motor, que nos vamos. No, no, no. Tú vas a tener que ir a subirla y nos vamos a buscar ir a subirla. Está bien, no le paren. Y que lo que yo cojo sí, la sobra a mí. Ah, estoy haciendo que me refiero con una sola. Mi gente, hasta aquí fue el contenido de hoy. Esto fue un día con... ¿Cuántos minutos llevas? 8 minutos. Pero tú le vas a pegar lo que nosotros hicimos en el motor. No, 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 no. Pero que Pepa no quiere decir nada. Yo quiero que ella hable. Ya lo que te encarga. Dale. Claro que Pepa, ¿vamos a la junta ahorita? Sí. Estamos peleados bien en el junto, ¿verdad? ¿Y te pones de fracasero? Yo no quiero con tu pelea, no, Pepa. No puedes pelear en el junto. Y te pones de fracasero, que la verdad es que se va a asustar a la noche. Coño, tú estás. ¿Cómo que me importa? ¿Yo me voy a quedar a dar? ¿Y si no sacan del junto? No sacan, yo la cosa es que no me voy a quedar a nadie. No, no, vamos a pillar del junto para la casa. No, no, vamos a pillar. Ay, mira, una espita. Así que tú estás, así que tú estás, mía. Mía, la tuya está llena, mía. Mira, con este mate, ¿qué le voy a dar a la que se pone de fracasero? Ahora, chiquita, Pepa te quiere mucho porque ella te defiende mucho, oíste. Yo nunca he visto a Pepa defendiendo a nadie. Tú eres la primera persona de la que ella me habla defendiéndote. No puedes dañar esa mitad, oíste. No. Ay, loco, ¿con qué fue eso? Mira, tengo un molestón. Y está verde. Pepe, si tú te ves la vena, mira. Sí, hija. Pregúntame, échate para acá. Échate para acá, échate para acá. Mira, mi amor. Viene el tema juntos de chiquita y Pepa, oyeron, mi gente. Le vamos a grabar un tema con tu video a chiquita y a Pepa. ¿Cómo se va a llamar el disco? Yo le voy a escribir, yo le voy a escribir la canción. ¿Qué soy yo? ¿Cómo se va a llamar, amor? ¿Te gustaría, te gustaría? ¿Te gustaría hacer un tema? Sí. ¿Seguro? Sí, claro. Si yo digo que yo le voy a grabar un tema a ustedes con tu video, ¿ustedes tan positivos? Claro. Ah, pues ustedes saben, mi gente, el tema se va a llamar Bambará. Bambará. ¿No te gusta la idea? Búscale un nombre al tema, entonces. Ven, ven, ven. Yo sé cantar y me voy a ver. Dale, inventa un tren de una vez, tú tienes un micrófono y tú tienes uno. Dale, inventa el tren al tema que tú vas a grabar. ¿Qué? Yo voy a... La canción. Yo voy a hacer una música. Mira. No me lo sé, pero algo así. ¿Cómo es que se llama esta canción? El turu turu con pa y alba. Ah, man. ¿Qué turu 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 el diablo? Dale, bebé. Espérate, que se me olvidó esta canción. ¿De quién, Emma? Ese palo estaba... A mí me parece que me importa. ¿Qué me importa? Eh, soy Masha, apóyame y te sigo. Ah! No, pero no tienes que inventarte la tuya. Pepe. Ella, Pepe, apóyala y te... Soy yo, Pepe. Dile, Pepe. Por eso que llamen cabrón, no loco, te doy un matazo. Dale, dale, dale. Soy yo, Pepe. Apóyame y te sigo más. Ah, no. ah 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 Ese va a ser tema de Pepe Chiquita Bambara, no bulto, pegado a que salga Ay Bambara Bambara Ya le sacan su tren y de todo, no bulto Una bicicleta hora Esperen eso por YouTube Bambara tienen que caer si de todo para que se vea bien o pero mira chiquita en una goma pero mira la loca, es una goma graba más chiquita, graba más chiquita que va a calibrar pero esto es una mala, el hueso dale, pepa calibra pepa ahí, ahí, ahí el pasajaro estamos aquí, tú sabes con el malo si no hablas de él si me conocen, comenten ahí si me conocen yo me conozco muy bien mi gente, nada mi gente, deja que ya venga para después dilo con ellos y ellos van a venir pero venga conmigo, 20 mil mi gente, esto fue un día con chiquita y pepa las mujeres se fueron por ahí en una bicicleta que nadie sabe cuándo van a volver ya ustedes saben, suscríbanse al canal esto fue, déjate de conocer el tv show y que divertido te ve suscríbanse al canal y apoyen ya ustedes saben que estilo así es que estilo no 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 no